Bueno y para las próximas vacaciones Agustina se podría recibir unos 45 mil 800 visitantes, es decir, se prevé un incremento del 3% comparado con el mismo periodo en el año 2015, por lo que se estiman ingresos por el orden de los 25.2 millones de dólares, un 13.5% más que el año pasado, cuando se registraron 22.2 millones. En cuanto al turismo social, los diferentes parques del Istú también esperan un alza de visitantes. Nosotros estamos estimando un incremento de visitantes de un 8%, el del año pasado con respecto al antepasado fue de un 6%, estamos diciendo que vamos a recibir unos 25 mil, casi 25 mil visitantes más. En cuarto a la parte financiera, las fiestas Agustinas, este año esperamos también un crecimiento del 8% en los ingresos. Ustedes ven que es congruente los ingresos, el incremento de ingresos con el incremento de visitantes en este caso, y la diferencia será que esperamos recibir unos 23 mil dólares más que lo que se recibió el año pasado. Gracias por ver el año pasado.